Fundamentalmente con esta accionar que tiene la política de Cambiemos en cuanto al tema de discapacidad, que es hacer un marketing de la situación y de la problemática de discapacidad y no ocuparse de los verdaderos problemas. Ya sabemos que tenemos una segunda cumbre aquí, el 6 y 7, que van a dar respuestas a intereses políticos de ellos y no a la realidad que acuse a toda la gente con discapacidad. Hay un fondo muy fuerte que han destinado para eso, que son 65 millones de pesos, y están quitando dinero a cada una de las prestadores que tienen que llevar servicio continuo en el tema de transporte, en el tema de salud y educación para cada uno de los temas que involucran al tema de discapacidad. O sea, las partidas que se asignaban para brindar atención, directamente se están subejecutando o no se ejecutan? No, se subejecutando y la realidad económica la están dejando por fuera de los parámetros de actualización. Hoy mismo, hoy mismo, sale una actualización de las prestaciones que todavía la deja abajo de la inflación que se viene dando. Lo extraño es que hoy haya salido ese decreto con actualización a dos días de la cumbre, ¿no es cierto? Y con todos los reclamos que están haciendo desde hace más de seis meses todos los prestadores. Mientras tanto, ¿cómo lo transitó todos aquellos que tienen alguna discapacidad? No, con problemas muy graves. Tenemos familias que nos dicen que no pueden llevar los chicos a determinados establecimientos porque no tienen transporte. Por ejemplo, uno de esos casos, el tema de las pensiones que no están saliendo, el tema de los hospitales que no pueden atender con el nuevo sistema del certificado porque no tienen la implementación informática para hacerlo. Toda esta es la situación que se está viviendo en la temática. ¿Algún resumen de la última reunión que tuvo? Hace prácticamente semana y media la Universidad de Lanús, ¿no? ¿Junto a ATE Capital? Sí, tuvimos varias reuniones. No solamente allí, sino digamos... ATE es uno de los organismos que más se está moviendo en la temática y que tiene los números y que sabe muy bien a través de sus prestaciones de cómo se está viviendo la situación, ¿no es cierto? Y están haciendo los reclamos pertinentes y están trabajando muy fuerte con nosotros. ¿Y acá a futuro cuál será la realidad de aquellos que tienen alguna discapacidad? Estoy hablando de octubre, más allá de esta... Yo creo que este sistema político, digamos, que está implementando Cambiemos, ya llegó a su fin. Digo a su fin porque no ha dado ninguna respuesta en la temática y esperemos que haya una transformación en serio de esta política y que volvamos a tener la inclusión que tuvimos en los gobiernos anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!